...todo en alto con este repertorio, muy bonito, en sentado, chalupa y fandango. Vuela palomita, palomita vuela, vuela palomita, palomita vuela, que si tú te vas, qué triste me deja, que si tú te vas, qué triste me deja. Vuela palomita, palomita vuela, vuela palomita, palomita vuela, que si tú te vas, qué triste me deja, que si tú te vas, qué triste me deja. Vuela palomita, palomita vuela, palomita vuela, vuela palomita vuela, que si tú te vas, qué triste me deja, que si tú te vas, qué triste me deja. Vuela palomita, palomita vuela, vuela palomita, palomita vuela, vuela palomita, 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 v ¡Gracias! 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 Bueno, иллионы de fandango, arriba de aquel laurel, de la autoría de Arleni Garcés. Arriba de aquel laurel donde canta el pajarito, encima canta bonito cuando viene el amanecer. Arriba de aquel laurel donde canta el pajarito, encima canta bonito cuando viene el amanecer. Ay, canta, canta, pajarito. Arriba de aquel laurel donde canta bonito cuando viene el amanecer. Arriba de aquel laurel donde canta bonito cuando viene el amanecer. Arriba de aquel laurel donde canta bonito cuando viene el amanecer. Arriba de aquel laurel donde canta bonito cuando viene el amanecer. Arriba de aquel laurel donde canta bonito cuando viene el amanecer. Arriba de aquel laurel donde canta bonito cuando viene el amanecer. Arriba de aquel laurel donde canta bonito cuando viene el amanecer. ¡Gracias! 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 ¿Oigan los marianabas? ¡Esto es lo bonito! ¡Tierra del Cuyerengue! Si yo estoy en Mariana, voy a cantar en este festival. Tengo un encuentro con la palmera, con la auténtica Quirola. ¿A dónde están los cantadores? Canta, cantaré de loa. ¿A dónde están los cantadores? Canta, cantaré de loa. ¿A dónde están los cantadores? Canta, cantaré de loa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!